música música de los pajaritos es lo que me toca hoy miren qué bonitos bueno espero que se vean porque yo no los puedo ver i hope you can see them because you know the sun blocked me i can don't see them but i hope you can see them you see them beautiful i'm going down the ramp this is a duck aquí es el puerto donde ellos se paran y luego se llevan sus carros sus barcos yates esta gente tiene plata esta isla de gente con no es que sean ricos ricos verdad pero tienen lo suyo cada quien tiene lo suyo aquí el que trabaja la hace lo que quiera tener esto es bien lindo a mí me gusta allá estaba el animalito ve ahora estoy por el otro lado por el tec uy esto se ve está meneando ay no me vaya a marear me meto para adentro y me agarro de la rampa porque esto está increíble aquí se había parado un pajarito pero ya se fue ah no allá están ve allá están los dos creo allá están a ver a dónde están si yo lo vi dónde ve el hombre esperate ahí están ve miren los que lindos mírenlos ahí están ay 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 me perdí i got lost again look at this this is beauty allá están ay ay they are love birds qué bonitos estaban besando esto sí es amor This is love between girls and birds. They're kissing each other. They're hugging each other. There you go. This is perfect. This is a perfect novella. Sopopra. Oh yeah. Wow. I taped something beautiful today. Check this out. Beautiful, beautiful. Beautiful birds. They are in love. They take care of each other. Wow. Ellos están enamorados. Miren. Esta clase de novela. Sí, se las traigo yo. Ahí se me perdieron. Ahí están, ahí están. Esta es la clase de novela que yo les traigo. Miren qué hermoso. Ahí están, ahí están. Se separaron. Para que vean que son dos. Qué lindos. Eso es el amor. Ya saben, dense amor. Amense. Quieranse. Se reproducen. Y vivan con todo amor. Amense. Quieranse. Porque no todo el tiempo una persona te va a escoger. A ti. Para tener amistad, compañía, cariño, amor. No todos. No todos. Qué precioso. Ya saben. Miren. Así es. Hay que estar acompañados. Con nuestros queridos. Tenemos que ser unidos con los que nos amamos. Y que nos amamos de nuevo. Esto es un ejemplo para ustedes. Dios creó todos estos objetos para nosotros. Para verlos. Para disfrutar. Para disfrutar. ¿Ves? Un bonito video. Un bonito video. Es como yo, ¿verdad? No quiero sentirme. Eso fue divertido. Él corrió para que no le diera la ola. Digo yo, wow. Está como yo. Que yo a veces coro también para que no me mueve los tenis. Eso sí fue divertido. Pero, en cualquier momento. Ya ven qué bonito está. Aquí es el amor se ve. ¿Entienden? Allá están un montón también. Que no los puedo divisar. Pero cuando llegue voy a ver el video. Esto está precioso. Precioso. Wow. This is nice. Yo he andado en esa. Ve donde está el muchacho. Donde está el señor. De esas. En la playa. Hace tiempo. Pero bueno. Así es la vida. Todo se puede disfrutar en su tiempo. Uno las renta y uno se monta en esas cosas. Ahí, ahí, ahí. Oigan a esta. Miren. Esta está revoltosa aquí. Miren, miren, miren cómo se eleva. ¿Ve? Ajá. Cálmate, mi amor. Cálmate, le digo yo. Así es. Así es. Está bien bonito. Pero claro. Esto es la marea. Pues. Ya muchas personas están yendo. Cogiendo sus barcos. Cogiendo sus barcos. Yo también. No, no tengo barco. No se preocupe. Esto está muy. Ay. Esto está muy rico. Estoy subiendo. Miren qué hermoso. Dice, no fishing, no netting, no swimming. From ramps or potes. Aquí no se puede pescar. Eso es lo que dice Mister aquí. El poste. No se puede poner la atarraya. No puedes nadar de aquí. De la rampa. Ok. Así que ya saben. Hagan caso. Aquí la gente obedece. Aquí la gente no es tonta. No es bruta. La gente aquí es bien animada. Y respeta. Por eso ustedes no van a ver ningún. Ningún madre aquí. Ningún relajo. Porque. Todo mundo aquí aprende a respetarse. Ay. Qué lindo. Su espacio y todo. Bueno. Los dejo. Y espero que hayan disfrutado mi video. Se cuidan mucho. Y gracias. Por su audiencia. Ok. Miren qué hermosos. Allá andan todavía. Yo me tengo que ir. Se me cuidan. Ok. I see you later. Everybody take care. And be happy. No matter what you do. Just be positive. Spread the love. Spread the love. Estén positivos. No importa dónde estén. Si están adentro. Si están afuera un ratito. Ay. Miren la cigüeña. Creo que va ahí. Ay. La cigüeña. Si será que las agarré. Y es que no ven. Parecen las cigüeñas. Bueno. Como iba diciendo. Pórtense bien. Y hagan un bien. Y no miren a quién. Hello. Ok. Se me portan bien. Se cuidan. Allá viene otra. Se cuidan. Ok. Saludes. A todos. Hello to everybody. See you later. Nos vemos al rato. Aquí ella me anda paseando. Aquí ve. Ya ha pasado como varias veces. No sé. Tal vez yo le traigo. No sé qué onda. Anyway. Allá anda volando. Qué lindas. Bueno. Los dejo con este view. Nos vemos. I'll see you. I'll see you next time. Nos vemos al rato. Chao.